Esta mañana, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer en la reunión mensual de índices delictivos que los homicidios en la región Laguna de Coahuila incrementaron un 32%. Comentó que se registraron más de seis eventos en los primeros 29 días del año en comparación al 2018. Sin embargo, aclaró que de los que se han consumado en este periodo, ocho casos fueron resueltos, lo que se traduce también en un 32% de resolución. El fiscal comentó que se seguirá trabajando en torno a la mejora de las investigaciones y las mesas de trabajo que se han formado con todas las corporaciones policíacas de la región a través del mando especial de la Laguna para la identificación de los presuntos responsables de estos delitos. Cabe resaltar que Gerardo Márquez no aclaró a qué se debe este incremento de homicidios, pues la mayoría de las carpetas de investigación siguen en curso y no se ha determinado una resolución. No lo sabemos todavía, estamos haciendo un análisis porque también eso es objeto de política criminal, estamos analizando pero estamos más allá de eso investigando para resolverlos, para que estas resoluciones con detención nos sirvan también como prevención para evitar que se sigan consumando. Por otra parte, dentro de los reportes presentados por el fiscal destacó la disminución de robos en todas sus modalidades en un 47.8%. Declaró que gran parte de estos logros se debe a las campañas que se lanzaron a finales del 2018, como la prevención de robos a vehículos, por lo que se tendrán que implementar este 2019. Con imágenes de Rolo Ramírez para Meganoticias, Bernardo Miguel.